en los bellos rostros de los apóstoles, con las cejas levantadas y la mirada atenta. Tres de ellos se llevan las manos a la cara en el gesto tradicional de dolor. Más expresivos aún son el semblante y la figura de Magdalena, agachada a un lado y retorciéndose las manos, siendo maravilloso cómo ha conseguido el artista hacer que contrasten sus facciones con el mirar sereno y bienaventurado del rostro de la Virgen. Los ropajes ya no son las cáscaras vacías de ornamentación que vemos en las obras medievales primitivas. Los artistas góticos deseaban comprender la fórmula antigua de vestir los cuerpos, caída en desuso ante ellos. ¿Acaso trataron de instruirse volviendo los ojos a lo que había quedado de la escultura pagana, los sepulcros y los arques triunfantes de los cuales podían verse varios en Francia? Así recuperaban el clásico arte de mostrar la estructura del cuerpo bajo los pliegues del vestido. Nuestro artista, en efecto, está orgulloso de su capacidad para resolver esta dificultad técnica. La manera en que aparecen los pies y las manos de la Virgen, así como la mano de Cristo bajo el vestido, nos muestra que esos escultores góticos ya no se interesaban tan solo en lo que representaban, sino también en los problemas acerca de cómo representarlo. De nuevo, como en la época del gran despertar de Grecia, empezaron a contemplar la naturaleza, no tanto para copiarla, como para aprender de ella a realizar figuras de aspecto convincente. Sin embargo, existe gran diferencia entre el arte griego y el gótico, entre el arte del templo y el de la catedral. Los artistas griegos del siglo V a.C. se interesaron principalmente en cómo construir la imagen de un cuerpo bello. Para el artista gótico, todos esos métodos y recursos no eran más que un medio para un fin. representaban su tema sagrado de la manera más emotiva y veraz posible. No plasmaban eso por sí mismos, sino por su mensaje y para el solaz y edificación, que los fieles pudieran obtener de ello. La actitud de Cristo, contemplando la muerte de la Virgen, era manifiestamente más importante para el artista que la habilidad en interpretar los músculos. En el curso del siglo XIII, algunos artistas fueron aún más allá en sus intentos de vivificar la piedra. El escultor que emprendió la tarea de representar a los fundadores de la catedral de Naumburgo, en Alemania, hacia el año 1260, casi nos permite creer que retrató a señores de su tiempo. Y ahora veamos la ilustración 130. No es posible que en verdad lo consiguiera, pues esos fundadores habían muerto hacía muchos años atrás, y no eran más que nombres para el escultor. Pero las estatuas del hombre y la mujer que hizo parecían estar listas para cualquier momento. Descender de los pedestales, incorporarse a aquellos vigorosos caballeros y gentiles damas cuyas proezas y sufrimientos llenan las páginas de nuestros libros de historia. Trabajar para las catedrales era la principal tarea de los escultores nórdicos del siglo XIII. La más importante labor de los pintores de aquel tiempo era iluminar manuscritos, pero el espíritu de estas ilustraciones fue muy diferente del de las páginas del solemne libro romántico. Si comparamos la Anunciación del siglo XII podemos ver la Ilustración 119 con la página de un salterio del siglo XIII ahora veamos la Ilustración 131. Nos daremos cuenta de ese cambio. Muestra el entierro de Cristo análogo en tema y espíritu al relieve de la Catedral de Estrasburgo. Ahora veamos la Ilustración 129. Una vez más advertimos lo importante que llegó a ser para el artista mostrarnos el sentimiento de sus figuras. La Virgen se inclina sobre el cuerpo yacente de Cristo y la abraza mientras San Juan entrecruza las manos en gesto de dolor. Como en el relieve vemos cuánto se esforzó el artista para encajar esta escena dentro de un esquema armónico. Los ángeles en las esquinas superiores saliendo de las nubes con incensarios en las manos y los criados con extraños sombreros pontiagudos como los que llevaban los judíos en la Edad Media sosteniendo el cuerpo de Cristo. Esa expresión de emoción intensa y esa distribución armónica de las figuras en la página eran evidentemente más importantes para el artista que cualquier intento de hacer que parecieran vivas o de representar una escena real. No le importó que las figuras de los criados fueran más pequeñas que la de los santos personajes y no nos dio ninguna indicación del lugar o el momento. Comprendemos lo que está ocurriendo sin tales explicaciones externas aunque el propósito del artista no fue representar las cosas tal como lo vemos en realidad. Su conocimiento del cuerpo humano como el del maestro de Strasburgo fue, no obstante, infinitamente mayor que el del pintor de la miniatura del siglo XII. En el siglo XIII los artistas abandonaron accidentalmente los esquemas de los libros para representar temas porque les interesaban. Además, podemos imaginar hoy lo que esto significó. Nos figuramos a un artista como una persona que con un libro de apuntes se pone a dibujar frente al natural aquello que le gusta. Pero sabemos que el aprendizaje y la educación de un artista medieval eran muy distintos. Empezaba siendo aprendiz de un maestro al que acudía para instruirse y ocuparse de algunos pormenores del cuadro poco importantes. Gradualmente debía aprender cómo se representaba a un apóstol y cómo se dibuja a la virgen. Aprendería a copiar y adaptar de nuevo escenas de libros viejos encajándolas en diferentes marcos y acabaría finalmente por adquirir bastante facilidad en todo esto como para ser capaz de ilustrar una escena de la que no conociera ningún patrón. Pero nunca se encontraría en su carrera frente a la necesidad de tomar un libro de apuntes y dibujar algo a partir del natural. Ni siquiera cuando se le requería para representar a una persona determinada el monarca reinante o a un obispo haría que lo que nosotros llamamos un retrato parecido en el medievo no existían tales retratos de acuerdo con nuestro concepto claro todo lo que hicieron los artistas fue dibujar figuras convencionales añadiendoles el tema de su función una corona y un cetro para el rey una mitra y un báculo para el obispo y quizás escribir el nombre debajo para que no ocupiera error puede parecernos extraños que artistas que fueron capaces de realizar figuras tan llenas de vida como la de los fundadores de Nahumburgo ahora veamos la ilustración 130 encontraran difícil lograr el parecido de una persona determinada pero la misma idea de situarse frente a una persona o un objeto y copiarlos les era ajena lo más notable es que en ciertas ocasiones artistas del siglo 13 hicieron algo en efecto según el natural lo hicieron así cuando no dispusieron de un patrón convencional del que fiarse la ilustración 132 muestra una excepción de ese tipo se trata de la representación de un elefante por parte del historiador inglés matthew paris que murió en el año 1259 a mediados del siglo 13 el elefante había sido enviado por san luis rey de francia a enrique tercero en 1252 era el primero que se veía en inglaterra la figura del criado del perfil no era un parecido muy convincente aunque nos da su nombre enricus de flor pero lo interesante es que en este caso el artista estaba ansioso de señalar las proporciones exactas entre las patas del elefante hay una inscripción latina que dice por el tamaño del hombre retratado podéis imaginarlo el de la bestia aquí representada para nosotros este elefante es un poco raro pero revela a mi entender que el artista medieval al menos en el siglo 13 se daba cuenta de las proporciones y que si prescindía de ellas muy a menudo no era por ignorancia sino simplemente porque no creía que importaran ahora vamos a hacer una pequeña pausa aquí para poderles recordar nuestras diferentes lugares nuestras diferentes redes donde nos pueden seguir donde nos pueden encontrar como crónica lunares de sun en facebook en spotify en instagram y no se porque siempre se me olvida cuando debo de dar este comercial si eso se supone que sería lo más importante del programa y haciendo un hincapié de esto que acabamos de hablar del elefante que le regaló Luis rey de francia a enrique tercero en el año 1255 podemos trasladarnos a una pequeña historia que hizo José Saramago que se llama así el viaje del elefante es una historia pequeñita muy curiosa y muy interesante que va relacionada en este viaje que hizo el elefante de un rey de un reino al otro y todo lo que conlleva en el cuidado del ejército y la sorpresa que se lleva la gente observando esos elefantes o sea es una historia muy curiosa que me permito recomendarles y si tienen chance de encontrar el libro gráfico el libro ilustrado pues que mejor hagamos la pausa y recuerden que se pueden suscribir en en este en youtube también nos pueden seguir en youtube como crónica lunares de zoom y pues las diferentes plataformas donde nos escuchan en el siglo 13 la época de las grandes catedrales francia fue el país más rico y importante de europa la universidad de parís fue el centro intelectual del mundo occidental en italia donde había ciudades en guerra las ideas y procedimientos los grandes constructores de las catedrales tan apasionadamente imitados en alemania e inglaterra no hallaron en un principio mucha respuesta solo en la segunda mitad del siglo 13 un escultor italiano comenzó a emular el ejemplo de los maestros franceses y a estudiar los métodos de la estructura clásica con objeto de representar la naturaleza con mayor veracidad este artista fue nicolás pisano que trabajó en el gran centro marítimo y comercial de pisa la ilustración 133 muestra uno de los relieves del púlpito que realizó en el año 1260 en un principio no es muy fácil ver lo que representaba porque pisano siguió la práctica medieval de combinar varios temas dentro de uno mismo dentro del mismo cuadro así el extremo de la izquierda del relieve está ocupado por un grupo de la anunciación y en el centro por el nacimiento de cristo la virgen está recostada en un escaño san jose agachado en una esquina y los dos criados bañan a cristo niño todos ellos parecen empujados por un hato de ovejas pero estas pertenecen en realidad a una tercera escena la del anuncio hecho a los pastores representada en la esquina derecha donde cristo aparece otra vez en el pesebre si bien la escena parece un poco sobrecargada y confusa el escultor no obstante procuró dar a cada episodio su lugar adecuado y sus más vivos pormenores puede verse como gozó plasmando detalles observados del natural como el de la cabra de la esquina de la derecha rascándose la oreja con la pezuña también al observar de qué modo ha tratado los ropajes y los pliegues se advierte cuánto debió de estudiar la escultura clásica y la cristiana primitiva y ahora veamos la ilustración 83 al igual que el maestro de Estrasburgo que pertenecía a la generación anterior a él o como el maestro de Namburgo que debió de vivir aproximadamente en la misma época Nicola Pizano aprendió el método de los antiguos para mostrar las formas del cuerpo bajo los ropajes y para hacer que sus figuras fueran a la par en la par ... ... ... ...